La entrada del frente frío número 41 menguó a la ola de calor que presentó en la península de Yucatán desde finales de marzo, que provocó temperaturas de hasta 44 grados centígrados. Sin embargo, se estima que esta semana retorne el aumento en el termómetro, advirtió el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís. Con base en los pronósticos, en Semana Santa dominará un extenso y poderoso anticiclón sobre buena parte de México y Centroamérica, aunque no se descantan algunas lluvias aisladas y ligeras en Quintana Roo y en el oriente de Yucatán por entrada de aire marítimo tropical y el calentamiento diurno. De nueva cuenta comenzarán a alcanzarse valores máximos de entre 40 y 45 grados centígrados en las localidades del occidente, centro y sur de Yucatán, así como la mayor parte de Campeche desde media semana. En Quintana Roo, las máximas estarían alcanzando alrededor de los 35 grados. Sin embargo, los altos niveles de humedad dejarían sentir un bochorno de cerca de 50 grados en los tres estados de la península. Para más información, visítenos en nuestra página web www.24horasqro.me